Es tiempo de mi partida Pues de mi no necesitas Lo he notado tantas veces Y es por eso que me voy El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te perdí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño hoy no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y rencor Pero algún día tú querrás Un cariño hoy no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más Pero algún día tú querrás Un cariño hoy no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más Un cariño hoy no hallarás Un cariño hoy no hallarás Un cariño en por row